Estamos en la Escuela Media Nº 22, en Morón. Estamos realizando el taller En Tus Manos Democracia, que es una iniciativa de Jefatura de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que cuenta con el apoyo de los gremios docentes, el SUTEBA en provincia, de UTE en Capital Federal. Lo que estamos haciendo es poder darle herramientas a los jóvenes para que puedan conocer esta nueva ley, que es la Ley de Votos Jóvenes. Esta ley que se implementó en el año 2012, y que le da la posibilidad a muchos jóvenes de poder votar, de poder tener un nuevo derecho. Se enmarca en esta política de empleación de derechos, que tiene que ver con que los jóvenes hoy puedan tener un plan como el Plan Progresar, que puedan tener una netbook, que se hayan construido 2.000 escuelas nuevas, que haya más de 10 universidades nuevas, también nacionales. Entonces, este voto, de alguna manera para nosotros, es refrendar esta política democrática. Estamos cumpliendo 31 años de democracia. Y decirle nunca más a las dictaduras. Y decirle también a los jóvenes, darle las herramientas para que conozcan lo que es una votación. Hacemos un juego, un simulacro, eligiendo bandas musicales. Se vota en una urna. De alguna manera es también una clase de instrucción cívica. Pero lo que buscamos nosotros es que los jóvenes conozcan sus derechos. Como dice nuestra Presidenta, empoderar al pueblo, empoderar en este caso a los jóvenes, para que sepan y para que defiendan el derecho al voto que tanto nos costó a los argentinos. Y hoy estamos orgullosos de poder ejercerlo.